En esta convención tengo el privilegio de liderar el eje que trabajará para generar propuestas que le permitan a nuestro país maximizar el potencial de los recursos naturales y energéticos. Haremos énfasis en propuestas que promuevan la existencia de condiciones económicas, sociales y políticas que permitan el desarrollo de actividades productivas que no es más que sostenibilidad.